Hoy los traigo a una comunidad rural aquí en el Southwest Saskatchewan, una comunidad muy pequeña de alrededor de 200 personas, no creo que llegue a las 200, se llama Penance Saskatchewan. Entonces está localizada en el Southwest aquí en Saskatchewan y les voy a enseñar pues las cositas que hay aquí en el pueblo y aquí una familia de México. Quiero presentarles para que podamos conversar un poco acerca de cómo es que la familia aquí vive a gusto, cómo es que vive aquí en esta comunidad rural y cómo se desenvuelve sus hijos y todo, cómo es vivir en una comunidad así. Porque muchos de ustedes he visto que están considerando Saskatchewan como un lugar para emigrar aquí y bueno pues hay muchas opciones. Ya hemos visto Saskatoon, ya hemos visto algunas otras, mi ciudad, bueno esta es una de las comunidades rurales y como esta hay muchas alrededor de Saskatchewan, hay muchas de 200 personas, 100 personas, 2000 personas dependiendo que tan grande está la comunidad. Pero básicamente todas tienen algo en general y todas tienen algo común y eso es lo que vamos a ver. Y pues acompáñenme si te interesa esto, ya sabes que hacer, like, activa la campanita y pues comparte con los demás. Y si no me sigues en Instagram, aquí te dejo el Instagram para que me sigues, ahí también subo contenido del día al día, lo que pasa, algunas curiosidades que pienso yo que son interesantes para ti. Y pues vamos a ver el pueblo aquí. Y pues vamos a ver el pueblo aquí. Monforte y ella vive en el pueblo de Penant y ella nos va a explicar un poquito, le vamos a hacer algunas preguntas de cómo es vivir en una comunidad rural aquí en Saskatchewan. Y pues es depende de cada quien, ¿verdad? Mucha gente le gusta vivir en lugares un poco más lejos de la ciudad, a otras personas les gusta vivir en la ciudad donde hay mucha gente, dependiendo de dónde vienes de tu país o dependiendo qué es lo que quieras hacer o dependiendo de tu trabajo. No hay muchos trabajos que hay aquí que son de la agricultura y del petróleo y mucha gente se mueve a estos lugares y pues es lo que hay. Y por ejemplo, Abby, ¿cómo es vivir aquí en una comunidad rural? ¿Qué se siente? Pues es un lugar muy tranquilo. Hay un poquito más de seguridad para los niños. Lo malo es que estamos un poquito más lejos de lo que es un hospital. Por ejemplo, si alguien tiene una emergencia, entonces ellos tienen que viajar y está como a 30 minutos de aquí. Pero en general es muy tranquilo vivir en un pueblo en Canadá. Sí. Y recomiendas a la gente como en una comunidad rural que vengan para acá si hay trabajo, si hay cosas que hacer. Por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, ¿qué hay en Penant, en ese pueblito? Bueno, en Penant, realmente Penant es un lugar muy chico. No hay mucho, pero tenemos un hotel y también que es un restaurante. Tenemos una pequeña librería, tenemos un lugar específico para recoger el correo, tenemos un parque, también tenemos un lugar específico para donde los niños van a patinar en el invierno, pero realmente no hay mucho en Penant. ¿Y en qué se divierten? Por ejemplo, si tú tienes, ellos tienen cinco hijos, ¿qué es lo que hacen para divertirse, para no aburrirse ahí en un pueblo pequeño? Pues nosotros tenemos un parque, pero a veces viajamos a otros pueblos que están cerquitas de Penant, como este de aquí, que es Caybury, que está nada más a 15 minutos de Penant. Y aquí ellos tienen un parque muchísimo más grandecito, si ustedes pueden ver y fijarse. También tienen ellos aquí un parque de agua, donde los niños vienen y pues se divierten. ¿Y hay escuelas ahí? ¿Tus hijos van ahí a la escuela o cómo funciona el sistema educativo? O sea, ¿tienen que ir a la escuela ahí o a dónde van? Mis hijos, no hay escuela en Penant, pero ellos viajan 15 minutos a otro pueblo que está cerca de Penant, pero tenemos un autobús que los va a buscar a ellos y los lleva a la escuela y de la escuela los va y los regresa a la casa. O sea, ¿tú no tienes que llevarlos? No, no tengo que llevarlos. Viene el autobús, el camión. Entonces, es algo, o sea, los lleva y los trae. Sí. Sí, ok, muy bien. Y por ejemplo, trabajos, ¿qué trabajos hay ahí? Tengo entendido que es más que nada agricultura, petróleo y, o sea, la gente que vive en Penant, ¿la mayoría de ahí en qué trabaja? La mayoría de ahí trabaja en granjas, pero las granjas son grandes y también trabajan en el campo de petróleo. Eso sí hay un montón. Muchos campos de petróleo y hay un montón de trabajo ahí. También en las granjas. Y por ejemplo, aquí como estamos en el sur, como les había dicho, Swift Courant es la ciudad un poco más grande. Ella vive en Penant, que está como media hora. Pero si yo no encuentro trabajo en Penant, porque es una ciudad muy pequeña, un pueblito, una comunidad, me toca viajar a Swift Courant, ¿verdad? Sí. Entonces, mucha gente de Penant viaja a Swift Courant a trabajar. A Swift Courant, sí. ¿Tú trabajas ahí? En Swift Courant. Sí. ¿Qué haces? Soy CCA. CCA son los que cuidan a los viejitos, como en las casas de retiro, donde ya están, donde ya no pueden valerse por ellos mismos. Entonces, ella trabaja como asistente de ellos, como les ayuda a su día a día. ¿Y tu esposo en qué trabaja? Él trabaja en la escuela y él es el que hace el mantenimiento y la limpieza de la escuela. Entonces, su esposo también hace 15 minutos para ir a trabajar, para ir a la escuela donde van sus hijos. Entonces, sí hay manera de conseguir trabajo, pero sí es una situación a veces complicada porque, como ella dice, no hay un hospital, no hay un doctor cerca. O sea, tienen que ir a la ciudad un poco más grande que es en Swift Courant. Pero, en general, sí conviene, o sea, tú te fueras a vivir a Swift Courant, a una ciudad más grande, o sí te gusta vivir en una comunidad rural como aquí. La verdad, yo preferiría una ciudad más grande. ¿Sí? Porque estoy acostumbrada a la ciudad grande. Sí. Pero, ¿aún así disfrutas estar aquí? Ah, sí. Sí, porque hay más seguridad para los niños. La seguridad es una cosa muy, muy grande, mis canadienses. O sea, aquí puedes dejar tu carro abierto, tu casa abierta, tus hijos, los hijos. Los niños aquí en los pueblos, ¿cómo andan? Los niños de la gente. Pues, realmente no necesitas estar ahí cuidándolos, con la manita agarrándolos. Ellos son como libres para ir a jugar. Exacto. Entonces, la seguridad es más grande que en cualquier otro lugar de Canadá, básicamente, porque la gente está acostumbrada a ver a las mismas personas, entonces sabe, pues, quiénes son nuevos, qué está pasando raro. Entonces, hay como más seguridad entre la comunidad y eso es muy bueno entre las comunidades rurales aquí en Saskatchewan. Y, bueno, en general, en Canadá. Aquí, mis canadienses, esta era una escuela aquí en Penant, pero la convirtieron en casa. Así que es una casonona que convirtieron, pero era una escuela. Y aquí de este lado era una iglesia y también la están convirtiendo en casa. Entonces, básicamente lo que pasa en estos pueblos pequeños también es de que antes había más comunidad cuando había, pues, más gente, más movimiento en los pueblos y todo. Entonces, era cuando, pues, la iglesia estaba llena, había bastante gente, había muchos niños y la escuela funcionaba. Entonces, pues, eso se va acabando con los años. La gente se va moviendo a las ciudades más grandes o así por el trabajo, lo que sea. Entonces, todos estos edificios van quedando inhabitados, pero la gente que va llegando nueva al pueblo son la gente que está comprando esos lugares para que, pues, sean casa otra vez. Entonces, es lo que pasa en los pueblos aquí en Canadá. Lo que mi experiencia es de que en un tiempo estuvieron en una etapa, pues, floreciente en ese pueblo por la economía de alrededor y después pasa eso y ya después ya no hay tanta gente en el pueblo y se queda más deshabitado. Pero después llega la gente y otra vez vuelve y así es como un ciclo en los pueblos. Y algo también importante es de que, por ejemplo, aquí estamos a alrededor de 30 minutos de Swift Current y mucha gente por tener una casa más barata o algo, pues, se mueve aquí y compra más barato aquí en un pueblito, en una comunidad rural. Y le da la oportunidad a, pues, a crecer un poco más, porque si tú te pones a pensar a comprar una ciudad más grande, pues, sí tienes que poner más dinero. Entonces, una opción para la gente es moverse a un pueblito, vivir más barato y estar yendo a trabajar a la ciudad de Swift Current. Eso pasa cuando, pues, están cerca de la ciudad. Por ejemplo, aquí media hora no está tan lejos. Hay otro pueblito un poco más cerca que está a 20 minutos y así, pero ya si está como a una hora, entonces ya no conviene tanto, ¿verdad? Entonces, hay que tener eso en consideración, el estar viajando a tu trabajo o si realmente ya tienes trabajo aquí en el pueblito.